Mahindra, el vehículo oficial de Chaleco López, está presentando Chilevisión Noticias Ya estamos de regreso y como todos los viernes, revisamos los estrenos del cine junto a Ítalo Pasa el Acua Buenas noches, vamos a comenzar hoy día con un thriller, con una película protagonizada por Amanda Seyfried quien representa a una joven mujer, ahí la veo usted en pantalla, que llega a su casa, vive con su hermana y ella no está insiste en que se la raptaron y que ella era el objeto de ese rapto porque hay un hombre que la está persiguiendo nadie le cree, porque ese acontecimiento que fue hace algunos años, la declararon a ella como que mentalmente estaba perturbada entonces como no cree la policía, no cree su psiquiatra, incluso el pololo de su hermana, ella va a tener que tomar en sus manos la búsqueda es una película que hace concesiones pero que mantiene el suspenso y le ponemos un 5 esto es del director argentino Diego Ruguer, está hecha en Chile, en el desierto de Atacama, se llama Sal es una mala copia en realidad de un spaghetti western donde está copiada la música al estilo Morricone mal hecho, normalmente las copias no tienen un buen resultado y esta no es la excepción los personajes, la historia, todo se va quedando entrampada, aunque parte con agilidad luego empieza a mostrar sus defectos y no logra convencerle, ponemos un 3 esto es bien interesante, es una película argentina de la directora Paula De Luque y relata los momentos en que Juan Domingo Perón y Eva Duarte se conocieron, se enamoraron y dieron paso a una política realmente especial, mezclando documentales de la época y una acción realmente interesante, con intimidad y también con el hecho público y político la película logra un buen resultado, le vamos a poner un 6 para el final hemos dejado a Denson Washington y a Ryan Reynolds que protagonizan esto que tiene que ver con la acción y con la CIA un tema que ha sido muchas veces tocado, donde hay un espía que está arrancado que está perseguido y que de repente sorprende a todo el mundo porque está en Sudáfrica ahí lo tienen en una casa de seguridad, pero la atacan, esta casa de seguridad a los mercenarios y el propio guardián, que es el personaje que hace en el joven Ryan Reynolds tiene que empezar a protegerlo, por eso la película se llama Protegiendo al enemigo no hay nada novedoso en la película, pero sí tiene gran agilidad, es entretenida tiene muchas escenas de acción, carreras en auto, peleas, en fin lo mantiene a uno constantemente sin dejarlo pensar lo que es uno de los méritos que tiene esta cinta que dentro de una película de acción muestra una vez más a un Denson Washington muy poderoso, muy solvente, ha ganado dos veces el Oscar no estamos hablando de un recién aparecido, sino que de un actor de peso que logra darle a cualquiera de los roles credibilidad y en este rol también sucede eso, así que le ponemos un 5 bien, pues nos vamos al despedir, nos recordamos que a partir de las 22 horas estamos autorizados